Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito, Zozo Brita Music Radio, como siempre, trayéndote las informaciones más actualizadas, las de 24 horas al día. Señores, aquí yo vengo a detrayarte y a traerte lo que, perdón, lo que fue la entrevista que tuvieron Anuel AA y Yalinda Maviral en la revista Peoples en Español, la cual pues lo ha distinguido como pareja del año y ellos hablan de su amor en dicha entrevista. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan indiscutiblemente, de que la historia de Yalinda Maviral y Anuel va más para cada día, va más para allá. Ahora vemos que esta revista, una de las revistas más prestigiosas del mundo, pues decide hacer una entrevista y en la entrevista se compartieron varias cosas que me llamó la atención. Como la entrevista es por escrito, pues yo te voy a leer lo que la entrevista que ellos hicieron. Dice acá, exclusiva, Anuel y Yalinda hablan de su amor y la boda para cuándo, quieren hijos, ¿quién dio el primer paso? Comenzamos, dice, la pareja del momento, oigan, la pareja del momento, oigan cómo que dice, la pareja del momento, Anuel y Yalinda abren las puertas de su hogar en Miami a Peoples en español y abren exclusiva de su historia del amor, su vida juntos y planes futuros, o sea, que ya es oficial que ya ellos viven juntos en Miami, o sea, que la cosa no es como la gente pensaba, la vaina se está yendo más allá. Seguimos acá, dice acá. A finales de enero, Anuel y Yalinda anunciaron al mundo su compromiso con un video que compartieron en sus redes sociales y sorprendió a muchos de sus seguidores. En este se ve al reggaetonero puertorriqueño de 29 años entregarle un flagmante anillo a la rapera dominicana de 19 años. Una mujer comprometida ya, dijo está, hay bodas, señores, si bien recién habían hecho público su noviazgo un día antes, Yalinda expresó en un mensaje en Instagram, la vida es una, nosotros la vivimos rápido, hoy estamos aquí, no, hoy estamos aquí, mañana no estamos prometidos. Dice acá. La pareja del momento dio la bienvenida a propio en español en su casa en Miami y habló en exclusiva de su apasionada relación. Si algo dejaron claro los enamorados es que viven en su propia burbuja y se divienten como niños, somos como dos muchachos juntos, admiten entre risas Yordina Díaz, el verdadero nombre de Yalinda Maviral. Dice Yalinda, me gusta mi relación porque somos nosotros mismos. Durante esta sesión de fotos exclusiva, la pareja posó junto a la piscina de la moderna residencia con vista a la bahía que están alquilando, mientras alistan la casa que recién compraron en Miami. Están oyéndose a Anuel compró una casa en Miami para vivir con Yalinda. Su nidito de amor lo decorará al gusto de los dos y ya tienen una pintura de ambos que adornarán. Dice acá. Con ella no tengo que estar encubiéndome, dice Anuel. Con ella no tengo que estar encubiéndome de ninguna forma, ni cambiar. Confiesa en Manuel Gásamey Santiago, el verdadero nombre de Anuel. Mientras abraza a su amada, a lo que Yalinda respondió risueña. Tenemos un carácter bien tóxico los dos. Seguimos acá. El día de la sesión fue muy emotivo para Anuel. No solo lo acompañó en su casa a su padre, reconocido músico productor y es el vicepresidente de Sony News en Puerto Rico, José Gásamey. También lo visitó su hermano, quien recién había salido de prisión. Y al cantante se le agarraron los ojos al abrazarlo. Salió como hace tres días de preso. Hoy lo vi y me sentí súper feliz. Anuel reveló, esa es de las mejores cosas que pudo haber pasado. El 13 de abril del 2016, el propio Anuel fue encarcelado en una prisión federal en Puerto Rico. Y esos 30 meses privados de su libertad cambiaron su vida. Dice Anuel, aprendí muchas cosas. Las cosas que de verdad importan en la vida. Dice el artista, quien habla de esta experiencia tras la reja en una canción 3 de abril en su álbum Emanuel. En sí, tras lanzar su nuevo disco, La Leyenda Nunca Muere, Anuel estará de gira este año. Y Anuel también estará lanzando música nueva y de gira en el 2022. Pero el trabajo no será un obstáculo para que los tortolitos sigan inseparables. Muchos de los shows van a coincidir, dice Anuel de su gira, que serán en alguna de las mismas ciudades. Tener a su prometida viviendo con él en Miami es un sueño cumplido para Anuel, quien también pasó tiempo con su amada en una casa que tienen en República Dominicana. Me siento feliz. Ella está ya por fin, gracias a Dios. Y el proceso de la visa se dio más rápido de lo que pensaba, dijo el reggaetonero Anuel. O sea, ahí habló de la visa de Yailín, que salió más antes de lo que le esperaba. Dice, ¿cómo se dio el flechazo entre ambos? Le tiré un corazón, cuenta Yailín. Él agregó risueño. O sea, ella hizo la diligencia. Ella le tiró un corazoncito bien. Oiga, ¿cómo fue la vuelta? ¿Cómo se dio el flechazo entre ambos? Le tiró un corazón, cuenta Yailín. Agregó el risueño. Le fui a escribir por Instagram porque yo sabía quién ella era. Y al tiempo le fui a escribir y ella ya me había escrito. Ella me había mandado un corazón y yo sabía que ya yo había coronado, dijo Anuel. La primera vez que se vieron en persona estaban un poco nervioso, admite ella. Un poco. Le pregunta Anuel riendo. Las mariposas que ambos sintieron solo se intensificaron con el tiempo. Me trató como una reina. Me trata bien, dice ella. Del hombre a quien considero el amor de mi vida. Es diferente. Siento que lo que tengo con él nunca lo había vivido ni había sentido con otra persona. Reconoce Yailín, quien se adapta a su nueva vida en Estados Unidos, extrañando los sazones y costumbres de su país. Eso sí, seguirá visitando a menudo a su madre, República Dominicana. Dice Yailín. Mi mamá significa todo porque es lo único que me queda, dice la cantante. Quien era una niña cuando su padre murió en un accidente automovilístico. Su madre está feliz de verla junto a Anuel. Se siente muy orgullosa. Eso es bueno que una madre vea a su hija triunfar y saber que no le va a faltar nada, asegura Yailín. El reggaetonero ha colmado de lujos y muestras de afectos a su prometida, como cuando le llenó la habitación del Hospital de Peluche, Flores y Globos, a finales de enero, cuando se realizó una lipoescultura. En febrero también le llevó una banda de mariachi que le cantaron, si nos dejan, en una habitación llena de globos en forma de corazones y rosas rojas. Cuando me enamoro soy así, dice Anuel, de sus románticos detalles. Ella también lo consiente. Yo cocino, afirmo orgullosa. Él sabe que le hizo un espagueti a él que se quedó loco. El cantante cuenta que la fusión de sus culturas caribeñas enriquece la relación. El dominicano y el puertorriqueño son vecinos, dice Anuel. Se parecen en muchas cosas, hasta en la comida. Su futura esposa pronto conocerá el gran amor de Anuel, su hijo Pablo, de siete años. Mi hijo está bien en Puerto Rico con su mamá. Todavía no la conoce porque Yaelín acaba de llegar a Miami y el nene está en Puerto Rico. Él estudia allá, cuenta él. Mi hijo es la luz de mis ojos. La pareja desea tener hijos en un futuro. Ay, Dios mío, que sea lo que Dios mande para acá, dice Anuel, quien asegura que Yaelín será una gran mamá. Me gustan los niños. A veces me siento con algún niño o niña y vuelvo el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterme en conversaciones. Cuenta ella risueña, cuenta Yaelín. Dice acá. Anuel ha defendido a su pareja a capa y espada de las críticas y comentarios crueles en las redes sociales. Él sí sabe quién soy. En realidad, la gente nada más ve lo que ve por redes, lamenta a ella. Es algo normal ya. Uno se levanta famoso y se acuerda famoso. No lo digo ni fronteando, pero es así. Uno se acostumbra y ya. Dice Anuel sobre las presiones que trae estar bajo los reflectores. A veces uno quiere no ser tan famoso para poder hacer las cosas normales. La pareja parece gozar cada minuto junto. Me gusta llevarla a comer. La puedo llevar al cine. Nosotros podemos salir a una fiesta, pero también podemos estar en la casa solos y poner música y beber solos. Y la pasamos mejor así. Dice Anuel. A veces ni siquiera queremos salir mejor aquí en la casa. Añade ella. ¿Y la boda para cuándo? Aún no tienen fecha para la celebración ni han escogido en qué país será. Pero estamos en planes, afirma Anuel. La fanática de la moda tampoco sabe a dónde qué diseñador será su vestido de novia. Pero se visualiza como una princesa caminando hacia el altar. Ya son dos parecen estar viviendo su luna de miel. Aún antes de darse el sí, se siente cabrón, dice Anuel, de su vida con Yailin, exótico, bromea a ella. Nosotros somos la misma persona en cuerpo diferente, dice Yailin. Es lo mejor que me ha pasado, concluye Anuel, sobre su futura esposa. Me da paz, me da felicidad. Bueno, ahí estuve pues leyéndole lo que fue la entrevista de Anuel y Yailin en esta revista. Vemos que se detallan unos puntos muy importantes, como por ejemplo, eso de que Yailin le dice a Anuel que prefiere quedarse en la casa. Todos los dominicanos sabemos que Yailin era muy ruling, siempre paraba de fiesta normal y eso de indicio de que ella sí quiere hacer la cosa bien, que lo está haciendo bien. Porque el manejo que ella ha tenido, luego que está con la relación con Anuel, la chamaquita está poniendo la altura. Independientemente, recuerde que ella no va a cambiar todo su actitud y su vaina de la noche a la mañana. Todo es un proceso, pero lo más importante es que ella le está haciendo el esfuerzo. Vemos de que es un hecho que ella se quedó ahí en Miami, que incluso Atanol compró casa para ello, para allá. Y Yailin pues se está preparando para su nueva vida como esposa con Anuel AA. Me da saber aquí en la caja de los comentarios tu opinión sobre esta reseña de esta entrevista que se le hizo en esta prestigiosa pues revista a nivel internacional. La cual lo cataloga como la pareja del año. Déjame saber tu comentario aquí de abajo y también te recuerdo que no te vayas aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y sobre todo que nunca se me olvide. Que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue. Yo te invito que luego de ver este video vayas ahora mismo al canal del Tato, el Equify y disfruta de este éxito titulado Chiquitón en colaboración de Chocolero. Apoya a lo bueno, apoya, dale Chiquitón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!